Oiga, William, William, usted me permite leer algunas opiniones de los oyentes sobre ese tema, precisamente sobre esa reunión en Cartagena. Bueno, primero los oyentes nos recomendaban leer un artículo de Juanita León, que quiero decirles que es muy interesante, como siempre. Es que nosotros tenemos oyentes, de verdad, muy bien informados, no son cualquier tipo de oyentes. La columna se titula La tercera vía, una vía para el ego de Santos o una nueva para la paz. Interesantísimo, de verdad. Y algunos oyentes, pues, hacían comentarios como el que usted acaba de hacer, William, sobre Mónica Lewinsky. Otros dice, Mariana dice, la tercera vía es la excusa perfecta de los ineptos para ocultar su ineficiencia, su torpeza, su falta de compromiso. Es la demagogia de la diplomacia ramplona, maquillaje y manipulación. Y muchos, muchas más opiniones acerca de este tema que hoy es el tema en el chat. Sí, no, y hay muchas cosas. Por ejemplo, esta mañana le escuchábamos al doctor Londoño sobre el viaje presidencial a Brasil. Mientras nos dejan aquí sin agua, en Yopal, la gente está muriendo a la de sed y además, con las peores epidemias de que se tenga historia, en el sitio más rico de Colombia y más pobre a la vez. El presidente se va para Brasil. Le importa nada. La suerte de los, de los yopalunos. Y allá los deja tirados. Verá, de los yopalunos. ¿Y qué tal los araucanos? ¿Qué tal los araucanos? Les ponen una bomba todos los días. Hubo unas que no explotaron en cercanías de Tame. Pusieron unos cilindros bomba, no explotaron de puro milagro. Pero ese oleoducto lo siguen volando todos los días. Los araucanos están contra la pared. No pueden salir de la casa después de las cinco de la tarde, William. Hay toque de queda permanente en todos los pueblos de Arauca. Así como se lo estoy diciendo. Y el presidente, y el presidente en fanfarria. Ay, María. Fancachela y comilona. Y entonces, hoy Poncho Rentería, el mejor editorialista del diario El País. ¿El País? Sí, está escribiendo en El País, Poncho. Ah, bueno. La columna. No sabía. Yo lo veía por ahí escribiendo en el tiempo. Sí, pero también en El País de hoy. Porque es que yo madrugo mucho a leer prensa de provincia. Y Poncho dice, le pide a Santos no viajar a Brasil. Que le dijo un amigo en una barbería. No creo que a los futbolistas les siente bien que llegue el presidente abartando 27 minutos. Como quien dice, quedes en Colombia gobernando, le dice don Poncho Rentería. Coincide con nuestro editorial de hoy. Gobierno, señor presidente. Gobierno. Que espaldarazo para la paz. Para que espaldarazo para la paz. Vaya, hágala. Hágala. Mándia de la calle. Ya lo tuvo aquí en vacaciones. Regañándonos todo el día. A través de la televisión pagada por nosotros. Mándelo para La Habana que cumpla su debería, que firme. No es que ya está de un cacho. Que no le faltan sino las dos quintas partes y que ya están listas y que hay no sé cuántas cuartillas escritas. Firme. Firme y no haga escándalo. A ver en qué estamos. Ayer, ayer me senté a tomar un cafecito con el loco Zulaga, con quien comparto delicioso porque es muy inteligente. Y me dijo una cosa muy simpática. Me dijo, oíste, ¿por qué no hablas de esto con el doctor Londoño? Bueno, esto de la gasolina, ¿por qué no la subieron antes de las parlamentarias? Ah, William, pero si lo dijimos. Lo dijimos en ese momento. Estuvimos dos meses sin alza en la gasolina. Propaganda oficial, propaganda oficial. Y entonces ahora la suben para tratar de recuperar la plata porque Cárdenas está desesperado. Está enloquecido porque no tiene plata. Entonces hay que subir el precio de la gasolina. Para la segunda vuelta no se hacen la misma. Tampoco la subieron. Ni para la primera, ni para las parlamentarias. Entonces la gente dijo, no, esto se arregló. Además, pues el presidente dijo que vamos muy bien, que la paz, la paz, la paz. Que nada de votar por su riaga. Pues todos los conejos están saliendo a flote. Y ya los tipos, ya estos sinvergüenzas, estos narcoterroristas, los mismos de Machuca, los que quemaron un pueblo de gente sin defensas, ahora pues vuelven en medio de su debilidad, porque lo dice hoy el diario El País en su nota editorial, pretenden aparecer fuertes. Y el presidente, y el presidente saca un mensajito diciendo, no, 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 mandémosle esta queja a la ONU. Y con esto arreglamos el problema, por Dios bendito. Y no gobierna, porque es que no está gobernando, doctor Londoño. Bueno, pero es que ni el presidente hace de presidente, ni el cardenal de cardenal. Recuerde cuando le pusieron dos cilindros bomba a una iglesia, porque un sitio donde se está oficiando misa es una iglesia. Es una iglesia. Entonces ahora lo llaman campamento petrolero, para no llamarlo iglesia, porque se ve el ataque a una iglesia. Y al cardenal mudo, pues tanto dijimos que resolvió hablar, pero era mejor que se hubiera quedado callado. Monseñor Salazar lo hace mejor callado. Lo que usted ha debido hacer es excomulgar a las personas que tuvieron el atrevimiento de poner unas bombas en una celebración eucarística. Pero usted no se atreve, porque usted es partidario de la paz. Entonces, esas relaciones suyas con las FARC, las tendremos que entender algún día. Y con el ELN también. Entonces son los mismos que asesinaron a un obispo, son los mismos que secuestraron y asesinaron a tres norteamericanos de una iglesia protestante. Son los mismos que tienen aterrorizados a Arauca. Entonces usted sale con unas declaraciones anodinas y rezando con un islamista y con un judío. Y entonces con eso cree que hizo todo. No está haciendo lo suyo. Dirija la mies que el señor ha deparado a su hoz, diríamos, recordando los versos de Valencia en Palemón el Istilita. Y haga de cardenal, no haga de político, que nos tiene hartos de hacer política y mala política. Oiga, William, mire, aquí hay que hablar de mucha cosa porque es que dejamos pasar el tiempo en que va lo de la Contraloría. No, es que le voy a hablar del tema. Yo quiero preguntarle al doctor, al ascendista público, al hombre que conoce tanto de finanzas, al hombre que, pues obviamente, Baldor, Baldor se quedó sin conocerlo, al doctor Maya Villazón, en que va la demanda que él instauró a la Nación por la muerte de la ex-ministra María Consuelo Araujo. ¿Cómo es? La casica. La casica. ¿Qué va? Porque es que yo no puedo demandar la Nación y luego aparecer como candidato a la Contraloría. Al oído de los señores consejeros de Estado, magistrados de la Corte, magistrados de la Corte Constitucional, que encabezados por Vargas Silva, porque ese es otro Silva, ya dijeron que no, que ya podían volver los que había descabezado el doctor Nilsson Pinilla con su discurso y que divinamente podían inspirar a la Contraloría. Con su discurso, no, con su voto, con su voto. Lo de Maya Villazón es vergonzoso. Hay un excelente artículo de José Manuel Acevedo, que sale en la revista Semana y está volando por las redes sociales sobre este tema que es grotesco. Maya Villazón, otra vez de candidato a la Contraloría, todo, todo impuesto por Ernesto Samper y por Santos para que alcahuetíe las vagamunderías que van a hacer para la reelección de Vargas Lleras. Ese es todo el foro del asunto. Pero, ¿sabe otra cosa más? En la revista oficial del régimen, en la revista Semama, me escribió Daniel Coronel este fin de semana también contra esa candidatura. Escribió contra la candidatura del señor Maya Villazón. Es bueno contar eso. Contra viento y marea la van a imponer. Porque lo que quieren es tener una alcahueta en la Contraloría para robarse mejor la plata de los colombianos y para desaparecer mejor el... Le hago la pregunta al jurista, que es usted. Un ciudadano que haya demandado a la Nación puede ser Contralor. ¿Eso no tiene un impedimento jurídico, moral o qué se da ahí? Impedimentos morales todos los imaginables. Sí, señor. Todos, todos. Yo no puedo ser demandante de la Nación y al mismo tiempo... Contralor. ...estar desempeñando ese cargo. Mire, cuando a mí me falló en contra el Tribunal de Bogotá, en un fallo absolutamente político, vergonzoso, grotesco, en el tema de Invercolsa, me quedé callado y no fui a la Corte Suprema de Justicia. Porque iba o aceptaba el Ministerio de Justicia. Y yo tenía un compromiso con el presidente Uribe y un compromiso con la patria y me quedé callado ante esa alevosía. A mí, en primera instancia, me habían condenado y es que porque no tenía subordinación jurídica con Invercolsa cuando estaba previsto en los estatutos. Y entonces después me confirmaron, no por esa razón, que era la que estábamos discutiendo, sino porque supuestamente yo tenía, era un contrato civil y no un contrato laboral. El que trabajaba era yo, el que ganaba un estipendio era yo, el que tenía subordinación jurídica de la Junta Directiva era yo. Y no demandé, William. No demandé. Porque o era ministro o era demandante. Pero aquí, pues como Maya Villazón no tiene reatos morales, él no sabe que es morales. Él, como decía por ahí una persona cercana, para él el moral es una mata de moras. O la moral es una mata de moras. Tiene ni idea que es eso. Ni le importa. Ni le importa. Pero él, ¿de quién es el candidato? Es el candidato del gobierno, me equivoco. Claro, y de San Pé. Y de San Pé. Claro, pero sería abiertamente ilegal por todo lo que hay alrededor de su elección. Dicen también que él va a cumplir 65 años. El año que viene es la edad de retiro forzoso. Y además su esposa Adriana Guillén es funcionaria pública. O sea, muchos dicen que está impedido para postularse. De modo que... Además, Monserrat, porque es un ignorante agresivo en los temas de la hacienda pública. Es un ignorante vergonzoso. ¿Por qué no hace la Corte Constitucional una audiencia pública donde Maya Villazón salga a hablar de audiencia pública? Y si quiere nos ofrecemos y le hacemos preguntica sobre audiencia pública, sobre hacienda pública. El libro, uno le dice, ¿y Esteban Jaramillo? ¿Quién fue Esteban Jaramillo? Y dice, ¿y ese que Vallenato cantaba? Ni idea. Que fue el más grande ascendista público que tuvo Colombia. Un libro memorable que fue el manual de estudio de cuantos colombianos durante cuantos años y que todavía se lee con provecho. Con Luigi Naudi y con otros genios de la hacienda pública. No tienen ni idea de lo que se trata. Ni idea. Ni malicia. Pero lo quieren hacer con Tralor. Pero con un propósito, Monserrat. Con el propósito de que alcahuetie todas estas vagamunderías que se están cometiendo. Entonces, ¿en qué quedan las denuncias de Salud Hernández Mora, de Gonzalo Guillén? Eso, eso. ¿En qué quedan? Claro. Además, este señor tiene más años que Gonzalo Lara en Cartago. Este disco cumple ya la... Jubilación. ¿Cómo, cómo, Monserrat? Sí, sí, sí. Se tendría que jubilar, ¿o no? Es el año que viene. Año y medio o dos años. Estoy mal. Averigüemos, pero yo creo que ya está jubilado. Averigüe ese detallito. Bueno, y vamos a ver también el otro que tiene que ver con la demanda a la nación. Que eso sí. Sí, claro. ¿En qué paro eso? Porque hay una demanda de él contra la nación. Y lo hizo, pues, creo que siendo procurador. Es que aquí se brincan los retenes jurídicos, los retenes morales, y esa gran prensa, esa gran prensa mermelada, ni una palabra, ni una palabra. No, por favor. William, le quiero hacer una pregunta. ¿Quién está comandando desde Venezuela, por supuesto, que es el refugio de todos los bandidos colombianos? El ELN y las voladuras de los oleoductos y las extorsiones en Arauca y los desastres que se están cometiendo desde allá por cuenta del ELN. ¿Quién es el comandante? ¿Cómo se llama? Se llama Pablito, William. ¿Usted no recuerda quién es Pablito? Se quedaron volar. ¿Quién lo dejó volar? Una señora que era directora del INPEC. Muy bien. ¿Qué le pasó a esa señora? Ah, debe estar tranquila. Ah, muerta de la risa. Muerta de la risa. ¿Cuántas muertes, cuántas voladuras de oleoductos, cuánta tragedia le ha costado a los colombianos la idiotez de la señora Teresa Moche? El incumplimiento manifiesto de sus deberes. Mandó a Pablito para Arauca y a una diligencia judicial con un escolta. Uno, uno. Pero, por favor, el hombre más peligroso que tenía en las cárceles colombianas. Obviamente, pues, se voló Pablito y ahí está produciendo los efectos que está produciendo. Aquí no hay nada. ¿Qué pasó con Fondelibertad? A ver, ¿qué pasó con Fondelibertad? Ah, bueno, nada. ¿Qué pasó con Juan Mesa? A ver, pues, ¿qué pasó con Juan Mesa? Que también está metido en ese esquema de Fondelibertad. Fondelibertad, Juan Mesa y centenares de personas más que trabajaban por un sueldo fijo con la platica de los secuestrados. Nada menos que eso. Y eso se hacía en la época en que era ministro de Defensa Gabriel Silva. Y eso se hacía con amigos de Juan Manuel Santos, para que no vamos muy lejos. Bueno, entonces, hablando del Ministerio de Defensa del señor Juanpa. Entonces, el señor Juanpa dice ayer y le lanza semejante, semejante torpedo al doctor Andrés Pastrana. Diciendo, a mí no me va a pasar con la guerrilla lo que le pasó a otro presidente, quien se fue para Caguán a hablar de paz, y eso se le salió de las manos. Sabiendo que él fue el arquitecto de esas cosas, él fue el que participó, el que las propuso. Dios mío, ¿será que no le da guayabo, no se da cuenta qué es lo que hace, quiénes son? Y es que la gente no se da cuenta, pues, entonces le saca a Andrés Pastrana una cuenta de cobro que le pertenece es a él, para que hablemos claro, doctor Londoño. Claro, bueno, pero ese es el estilo de Juan Manuel Santos. Y luego, en los ascensos de militares, va y pone en igualdad de condiciones a los narcoterroristas, a los delincuentes, a los narcotraficantes, con los hombres de honor, diciéndoles que les va a dar unas garantías que a ellos. ¡Por Dios! Y aquí nadie dice nada. La gente aquí se emboló. Bueno, perdóname, el general Jaime Ruiz Barrera sí dijo, sí dijo. Y entonces, claro, y entonces Santos lo regañó en público. Ah, ¿ya lo regañó? Allá sí lo regañó a él y a todos los militares retirados que están tomando una posición en hiesta, una posición firme, una posición transparente en esa materia. Con el Ejército de Colombia no se juega, porque ese es el más grande patrimonio que tiene la nación. Ese es el tesoro de la nación, el Ejército de Colombia. ¿Lo maltrata de qué modo? Pues no se le olvide que fue el que dijo en una de sus campañas publicitarias que las madres no debían prestar sus hijos para la guerra. Y que no los mandaran al Ejército, que eso era un sitio maldito, porque era ir a la guerra. Este es mucho sujeto, por Dios. Oiga, William, cuénteme... Estamos y el agua lejos, para que hablemos claro, pues. Qué triste. Cuénteme, ¿por qué están agarrados el fiscal y el ministro de Justicia? No, es una cosa simpaticísima. El ministro de Justicia, pues, sale con una de sus 20 julieras monsiergas a hablar de una gran reforma a la justicia. Entonces el fiscal le dice, no, 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 eso no es por ahí. Pero ahí hay un agarrón. Ahí hay un agarrón, doctor, de marca mayor entre los dos. Que es mejor ni comentarlo por la radio. Pero la cosa es muy maluca. Y no es bueno comentarla aquí. ¿Para qué? Usted sabe que Montealegre ha sido el hombre de Maya Villazón, ¿no? Ah, también. Pero, pero... Claro, y cuentan que fue, cuentan que fue en su casa donde tomaron esa decisión de postularlo a la Contraloría. Fue en la casa de Ernesto Samper. No, 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 estuvo Ernesto Samper allá. Bueno, no sé, no sé. Pero en todo caso, Montealegre es el hombre de Maya Villazón. De la misma manera que Gómez Méndez tiene también su amigo muy cercano. Porque cada uno tiene la persona que le escribe los libros. Pues los libros de Maya Villazón ni se atreve a eso. Pero Montealegre ha sido el hombre de Maya Villazón. Y el de Bernal Cuellar era el exmagistrado de la Corte Constitucional. ¿No era así? Sí, señor. El pastuso, ¿cómo se llama? Bueno, fue magistrado de la Corte Constitucional. Ni quiero acordarme de ese sujeto. Entonces, ahí están. Ahí están todos junticos. Y los que están junticos se pelean a la hora del botín. Ese es el problema. Bueno, William, le quiero contar una cosa. No hemos podido hablar con el magistrado... El magistrado de la Corte Constitucional que destituyó una sala del Consejo de Estado formada por conjueces. Ah, con el doctor Alberto Rojas Ríos. Sí, señor. Sí, señor. Alberto Rojas Ríos. Pues no ha sido posible porque él está todavía despachando en la Corte Constitucional. Se está despidiendo, arreglando las cosas. Le están notificando de una providencia que tomaron una magistrada, que fue la que hizo el proyecto, y tres conjueces. Averígueme quiénes son esos tres conjueces. Averígueme. Uno es el doctor Medellín, que fue candidato al puesto que hoy ostenta, y compitió con él, con el doctor Alberto Rojas. Uno de los hombres más cercanos a Ernesto Samper. Ah, bueno. ¿Y quiénes son los otros dos? El otro... No se le olvide que Medellín era parte del enclave de Samper. Lo mismo que Rodrigo Pardo, lo mismo que Juan Fernando Cristo, lo mismo que Fernando Botero en su momento. Fernando Botero fue el único que tuvo la dignidad, el valor, el compromiso con la patria de contar toda la verdad sobre lo que había ocurrido en esa conspiración siniestra contra el honor de Colombia. Bueno, de manera que algún día usted nos contará, se averigua más en qué es la pelea, o por qué es la pelea de Gómez Méndez y de Montalegre. Deje así, deje así. Usted me entiende. Deje así. Bueno. Deje así. Bueno, y finalmente queremos invitar a todos nuestros oyentes para que participen en la Feria de ANIF. FANIF, perdón. ANIF, no. ANIF es la Asociación Nacional de Instituciones Financieras que manda desde su creación, la creó para competirle a la Asociación Bancaria, el actual dueño y presidente de Aval y dueño del diario El Tiempo también. FANIF, que es la feria de las franquicias y del empresariado moderno. Hoy y mañana. Vaya allá. Saldrá con muchas ideas. Verá un mundo nuevo y distinto. Vaya a las ferias y exposiciones. ¿Cómo se llama eso? A Corferias. A Corferias. A Corferias. Vaya a Corferias. Son los días mejor invertidos por usted. Más de 80 oportunidades de negocio, doctor Londoño, para emprender. Si no sabe por dónde empezar, si quiere hacer un negocio y quiere empezar a emprender, pues ahí se puede inspirar. Y entender cómo es una franquicia, para darla o para recibirla. Pero claro. En lugar de hacer usted la inversión, en lugar de desarrollarla con sus empleados, concede una franquicia o recibe una franquicia, si usted tiene la organización, para prestarle ese servicio a alguien que se la quiera otorgar. La feria de FANIF. En Corferias. Bueno, ¿algo más, William? Para terminar, doctor. A ver, William. Concerrado y ustedes me dejaron la inquietud relacionada con el tema que tiene que ver, con el tema que tiene que ver con la reunión, con el almuerzo que se hizo. Entonces, me inscribe José Manuel Acevedo. Le comparto esa columna. Todo el mundo habla de reuniones del fiscal y Vargas Lleras y el presidente de la corte. Pero lo cierto es que, como cuento en la columna, un día antes hubo almuerzo en casa de Sanper. Y ahí se ultimaron los detalles de la jugada para resucitar a Maya. Bienvenido, pues, el imperio Maya a las grandes ligas, doctor Londoño. Y aquí, hoy en la barca, hago todo ese recuento, saco la columna de José Manuel y ahí hay muchas cosillas que es bueno que la gente sepa y conozca. Y averigüe en qué va la demanda de Maya Villazón. La demanda de Maya Villazón, sí, señor. Por la muerte de la cacica. Por la muerte de la cacica. Sí, señor. Averigüe. Ahora mismo. Muy bien. Bueno, señor. Y hablábamos con ustedes. Al oído. Al oído. Siete de la mañana, cuarenta y nueve minutos. Yo, me ratito. ¿Vas? Lo menos. Otro.